Hola. Si no eres persistente y decidido a trabajar, todo lo que hagas quedará inconcluso, causando problemas a los demás y no podrás progresar. Recuerda ser más sincero y serio en las aventuras amorosas. Si estás en una relación, debes mantenerte alejado de los demás. Es posible que tengas que gastar una buena cantidad de dinero en este momento. Por lo tanto, preste más atención a la administración del dinero. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, viernes 24 de mayo de 2024. Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de Géminis en la vibración del 4 que indica la base de la pirámide, la solidez. Hoy es el día el novilunio de mayo, el momento en que la luna y el sol están en conjunción y se inicia el mes sinódico. Los planetas Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Esta es la fase del inicio del ciclo lunar, el novilunio, y como tal se proyecta a cada signo zodiacal envolviéndonos con un aura magnética y atrayente. Es hora ya de sentarte tranquilamente y reorganizar tus horarios de trabajo para que puedas disfrutar de más tiempo libre y así cuidar tu salud adecuadamente. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, tienes varios ojos puestos sobre ti, esperando tus reacciones. Combina tu conocimiento laboral con un toque de originalidad y creatividad a los signos de tu elemento fuego, y verás cómo consigues un aumento de sueldo y hasta una promoción a un puesto donde te sientas mejor, y por supuesto, ganes más. El novilunio de hoy marca un nuevo comienzo para ti, así que aprovecha esta energía y no decaigas en tu entusiasmo en ningún momento, ni en tu trabajo, ni en el plano amoroso. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento tierra, entonces durante estos días finales de mayo te van a proponer una especie de asociación conjunta con parientes o amigos que desean poner un pequeño negocio por cuenta propia y recaban tu cooperación. En este ciclo 4D el novilunio no tendrás que poner dinero, sólo tu experiencia y conocimientos. Aumenta tu versatilidad. Podrás hacer muchas cosas al mismo tiempo. Estás iniciando una buena temporada laboral, pero debes ser prudente y no exagerar sobre todo a la hora de comentar tus éxitos con compañeros de trabajo que no son sinceros y podrían envolverte en un chisme, murmuración o envidia. Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, este periodo que ahora se inicia con el novilunio trae consigo sorpresas en el plano sentimental, escucharás confesiones que te dejarán perplejo. Deberás hacer ajustes para no incurrir en gastos innecesarios, pero con ese espíritu de ahorro lograrás mucho. Tal vez haya algo que te moleste en tu pareja, pero es bueno te hagas el disimulado o la disimulada porque no vale la pena convertir una pequeña tormenta de verano en un huracán. Esa persona te quiere, no lo dudes tanto. Los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis, estás a punto de empezar algo nuevo en estos días, quizás un empleo diferente o una posición en tu empresa la cual es muy codiciada por otros trabajadores. En todo caso, estás al borde de un cambio favorable en tu estatus laboral muy positivo. Si tienes un dinero guardado y no sabes exactamente en qué debes usarlo piensa en bienes raíces o una casa, pero más que todo, proponte ahorrar, salir de tus deudas y tratar, en la medida de lo posible, aplicar presupuestos nuevos y perspectivas diferentes. Si esta noche coincides con la persona que te gusta, Aries, dale a entender tus buenas vibraciones. Tendrás hoy una maravillosa jornada, Tauro, tanto en el aspecto profesional como en los negocios. Ahora, Géminis, confluyen las circunstancias perfectas para realizar tu proyecto. Date permiso para reflexionar, cáncer, con tiempo para pensar seguro que llegas a la conclusión idónea. La vida puede sorprenderte con algo que has deseado mucho, Leo, lo considerabas un imposible. Aunque hoy te sientas cansada, Virgo, tienes oportunidades ante ti que no has de desaprovechar. Valora los aspectos positivos de tu vida, Libra, no tengas en cuenta las complicaciones de diario. Vigila hoy tus pertenencias, Escorpio, corres peligro que los amigos de lo ajeno te hagan alguna trastada. Vuelven a ti los pensamientos positivos, Sagitario, percibirás que en realidad eres muy afortunada. No te dejes engañar por las apariencias, Capricornio, valora a la gente por lo que guarda en su interior. Si eres un corazón libre, Acuario, el amor llegará hoy a tu vida. Siéntete satisfecha contigo misma, Pisces, no envidies la buena suerte de otros. Horóscopo de hoy viernes, 24 de mayo. ¿Qué te deparan los astros según tu signo del Zodíaco? Hola Aries. La Luna está en Acuario en la vibración del 5. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retróbrados. Tu regente, el planeta Marte, está en Cáncer. Este será un fin de semana excepcional, Ariano. Tú tienes la inteligencia para sacarle partido a una situación aparentemente conflictiva que está causando preocupaciones en tu medio. Utiliza tu creatividad y verás cómo triunfas en lo que te propongas. Si estás pasando un momento sentimental difícil, no te desesperes ni desalientes. Es hora de pensar con la cabeza más fría y bien puesta sobre los hombros, pues lo que en estos momentos te parece muy complicado y difícil resultará algo exagerado producto de las circunstancias. Este periodo final de mayo en el segundo trimestre de 2024 es totalmente renovador. Un encuentro ocasional en un sitio público te pone en contacto con quien puede cambiar tu vida sentimental. A partir de ahora las circunstancias girarán favorablemente hacia ti. Si hoy te ves sobrepasada en el trabajo, Aries, en lugar de ponerte de mal humor y darte a los demonios, intentando cumplir con lo que te han encargado, asume con toda humildad que no llegas a tanto. Tus superiores probablemente reconocerán que tienes más carga a diario de la que puedes asumir. Lo importante es que no pierdas el tiempo y que sigas haciendo las cosas bien, perfectamente, tal como vienes haciendo a diario. Si te enteras hoy de que existe en tu entorno un conflicto familiar, no intervengas, Aries. En esta ocasión es mejor dejar pasar el tiempo, que siempre acaba poniendo las cosas en su lugar. No te involucres porque saldrías mal parada. A nivel sentimental, esta noche puedes coincidir con la persona que te gusta. Aprovecha para darle a entender tus buenas vibraciones, es un buen día para ello. Números de la suerte para hoy, 16, 19, 25, 27, 30, 43. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como libra y acuario. La relación más tensa. Tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Tauro o Virgo. Tu compatibilidad actual, muy buena con los signos de fuego y de aire. Si estás soltero o soltera, durante estos últimos días del mes de mayo se avecina una nueva realidad sentimental que vivirás intensamente. Ariano. Hola Tauro. La luna transita por el signo de cáncer en la vibración del 6 que indica el amor, el hogar, la familia. Los planetas Venus, que es tu regente, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Urano sigue en tu signo. Las influencias planetarias que te envuelven este viernes con el tránsito de la luna por el signo canceriano en la vibración amorosa del 6 tienden a volverte muy sensible y nostálgico. Ese tono entristecido podría causarte problemas si lo prolongas demasiado y lo llevas a tus relaciones personales. Felizmente pronto lo superarás. Contarán contigo para un puesto importante de mucha responsabilidad. Inicialmente no va a representar muchas ganancias, pero con el tiempo se convertirá en una posición que te ayudará a elevar tu prestigio y economía. Además la experiencia que adquirirás te ayudará mucho en el futuro. El resto del mes de mayo transcurrirá plácidamente y con esta buena vibración planetaria de tu parte lograrás sacar adelante tus planes y vivir intensamente junto a la persona amada. Tendrás una maravillosa jornada hoy en lo que se refiere al tema profesional y también tendrás muy bien aspectados los negocios a diario. Tauro. Si estás al frente de un comercio hoy haréis una caja excelente. También es un buen día para vender alguna pertenencia de la que te quieres deshacer, como tu viejo automóvil, la moto o una máquina de coser. Encontrarás comprador y te pagarán un buen precio. Si a lo largo del día te piden que realices un trabajo que no es de tu especialidad, di tranquilamente que no. No te responsabilices a diario de cosas que no dominas y que te causarán ansiedad, además de no poder resolverlas adecuadamente, Tauro. Hoy te conviene dar prioridad a tu relación de pareja. Últimamente no has estado muy presente. Compénsale de algún modo durante este fin de semana que ahora empieza. Números de la suerte para hoy 2, 6, 15, 26, 38, 43. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo. También hay buena comunicación con Géminis, aunque sea de aire y con Libra con quien compartes tu regente Venus. La relación más tensa. Evita las confrontaciones con alguien del signo escorpión, tu opuesto, o con Aries, de fuego y sagitario. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y también con los de agua excepto escorpión. Si estás soltero o soltera, a parir de esta última semana del mes de mayo inicias un ciclo en el que termina el periodo de soledad. Hola Géminis. La luna está en Acuario en la vibración del 5. Los planetas Júpiter y Saturno, así como los planetoides Ceres y Plutón, siguen retróbrados. Tu regente Mercurio está en tu signo. Antes de formalizar una relación sentimental, cerciórate de la verdadera intención de tu corazón y no te engañes a ti mismo, pues desde que comenzó a regir tu signo Geminiano existe cierto tono de confusión emocional a tu alrededor. Explora la posibilidad de poner a funcionar tu dinero en un negocio nuevo con alguien de mucha iniciativa, pero poca experiencia. No te guíes por improvisados. Exige conocimiento. Ahora el amor y el dinero marchan unidos y te sorprenderá lo que sucede. Tus palabras no caen en oídos sordos y la persona a quien van dirigidas las asimila y entiende. El amor está dándote vueltas y si insistes lograrás derretir los corazones más duros y acercar la pasión a tu vida. No dejes pasar del día de hoy, Géminis, sin hacerte el firme propósito de esforzarte y evitar dejarte dominar por esos temores absurdos que a diario ya han condicionado negativamente algunas cosas buenas de tu vida. No pases más tiempo sin lanzarte a probar suerte con esa idea que tienes en mente. Ahora confluyen las circunstancias perfectas para que te lances a realizar ese proyecto, pero no las estás aprovechando. En el amor estás con sentimientos contradictorios. Te gustaría probar con una persona nueva pero sigues colgada de una historia del pasado. La soledad ahora no te beneficia. Géminis, hoy deberías aceptar la propuesta de esta persona que te anda rondando a diario. Y si llevas tiempo en pareja, es momento de pensar en una salida este mismo fin de semana, la mejor forma de romper la monotonía. Números de la suerte para hoy 5, 10, 20, 21, 37, 44. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo, Géminis así como Libra. La relación más tensa. Tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Escorpión, Pisces, así como de Tauro, Virgo y Capricornio. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de aire, Géminis, Libra y Acuario, así como Dos de Fuego, Sagitario y Leo. Si estás soltero o soltera, tendrás la oportunidad de conocer a diferentes personas cuya personalidad te atraerá y despertará tu insaciable curiosidad geminiana. Hola, Cáncer. La Luna, que es tu regente, transita por tu signo, Cáncer, en la vibración del 6 que indica el amor, el hogar, la familia. Los planetas Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tu regente en tu signo y en la vibración del 6, un viernes altamente intuitivo, sensible, amoroso. Si encuentras resistencia, no insistas, haz lo tuyo y no luches contra la corriente. Con esa actitud nada te incomodará y tendrás un día y noche estupendos en tu vida íntima y social. Posiblemente te encuentres en el medio de una situación algo extraña que ponga a prueba tu inteligencia y capacidad de responder adecuadamente a lo que se presente. Las circunstancias están cambiando rápidamente así que no te sientas mal por una negativa o por algo que no sale como esperabas pues en asuntos del amor las realidades son diferentes a lo que has estado pensando. No obstante, lo que surja te satisfará plenamente. ¡Qué hermosa la combinación de este viernes, la luna en tu signo, la vibración del 6! Un aumento inesperado de dinero te permitirá planear una nueva luna de miel. Deja a un lado los pensamientos negativos y toma algo de esos ingresos para regalarte una semana de placer junto a la persona amada y si no tienes una relación piensa en alguna excursión de solteros tan pronto como se puedan realizar viajes seguros en este periodo de precaución y distancia social. Si te has venido abajo por los problemas que te aquejan, te costará un poco remontar. Tienes que mostrar más fortaleza frente a las situaciones adversas. Pero por suerte estás protegida ahora por una conjunción astral que te ayuda a que todo se resuelva más rápidamente que de costumbre, o sea que tus agobios pueden estar llegando a su fin. No dudes de tu capacidad de resolver los conflictos, la tienes para los demás y también para ti misma, aunque te cueste un poco más. Nadie te obliga a encontrar la solución de inmediato. Date permiso para reflexionar, tiempo para pensar y seguro que llegas a la conclusión idónea. Céntrate mucho en las cuestiones de trabajo y deja aparcado al menos unas horas el tema sentimental. Te sentirás más tranquila y esto es precisamente lo que ahora te hace falta. Números de la suerte para hoy. 4, 13, 17, 28, 42, 47. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes te van muy bien las cosas son los demás signos de agua y también con los de tierra, inclusive con dos de fuego, Leo y Sagitario en especial. La relación más tensa. Evita las discusiones con nativos de Virgo y Aries. Tu compatibilidad actual. Estás bien auspiciado y encantador, atraes a todos, aunque en menor medida a los signos escorpión y piscis. Si estás soltero o soltera, muy pronto conocerás a quien cambiará radicalmente tus valores y forma de ver la vida. Hola Leo. La luna está en acuario, que es tu signo opuesto, en la vibración del 5. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. Este viernes y el resto del fin de semana ocurre una verdadera revolución interior dentro de tu signo Leo. Tu intuición se acentúa y descubres nuevas vías de expresión, tanto en los aspectos sentimentales como profesionales. Lo insólito e inesperado te aguarda con sorpresas agradables, pero fuertes. El inicio del signo feminiano recientemente ocurrido, del elemento aire, muy compatible contigo que eres de fuego, te indica claramente el tono sensual y apasionado que te espera a partir de hoy. De repente te encuentras con una pasión intensa. No te inquietes por una noticia triste pues posiblemente se trate de una gran exageración. No es un día de nostalgia sino de alegría si aunque te digan algo preocupante antes de dar crédito a lo que escuches piénsalo y luego decide. Averigua de dónde procede el rumor. Aprovecha que hoy todo está en calma en el ámbito laboral, Leo, y no busques problemas donde no los hay. Disfruta del día trabajando a un ritmo más pausado, relájate y alégrate de no tener que tomar decisiones importantes a lo largo de la jornada. Muy pronto la vida puede sorprenderte con algo que has deseado a diario durante meses y que estabas considerando ya como un imposible. Levanta el ánimo y prepara tu fin de semana, que puedes ser uno de los mejores en mucho tiempo. En el amor, Leo, si crees que quien está ahora a tu lado reúne muchas condiciones para afianzar la relación, no dejes de proponérselo. No te quedes esperando a diario un príncipe azul, un ideal que no existe porque nadie es perfecto y porque los príncipes azules solo salen en los cuentos. Números de la suerte para hoy 24, 36, 37, 38, 45, 46. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Aries y Sagitario así como en el caso de Acuario del elemento aire, pero tu opuesto. La relación más tensa. Pueden surgir tensiones con signos de agua como Escorpión y Pisces, así como con Capricornio. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego en especial con Sagitario y también con aire como Acuario y Géminis. Si estás soltero o soltera, te sentirás animado a la hora de expresar lo que sientes abiertamente, sin ningún tipo de reserva. Hola Virgo. La luna está en Acuario en la vibración del 5. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. Tu regente, Mercurio, está en Géminis. Este viernes se intensifica tu forma de apreciar la realidad pues el tránsito de Venus y de Mercurio en el elemento aire contribuyen a que se renueve totalmente tu paisaje amoroso. Sin embargo, ve preparando el bolsillo ya que surgirán algunos gastos inesperados vinculados con negocios familiares. Trata de tener separado unos ahorros para hacerle frente a los mismos y espera la respuesta a un asunto legal que se relaciona, precisamente, con dinero y documentos. No todos ven la vida como tú. Disfruta tu relación, no la eches a perder con comentarios negativos. La vida es preciosa y debe vivirse sin problemas ni complicaciones. No es un día de pelea sino de amor, felicidad, pasión e intensidad entre tú y tu cónyuge o compañero. Si hoy, Virgo, un superior te hace un comentario halagador sobre tu trabajo, alégrate porque no se quedará en simples palabras, sino que tendrá consecuencias muy positivas a diario en tu futuro. Hoy toca esforzarte al máximo, aunque quizá te sientas un poco cansada ya y con ganas de pillar el fin de semana, pero tienes oportunidades ante ti que no has de desaprovechar. Toma un buen desayuno y haz un poco de ejercicio con la ventana abierta antes de salir a la calle. Te sentirás mucho mejor. Despierta ese espíritu de lucha que llevas en tu interior, incansable Virgo, porque vale la pena que ahora lo manifiestes a diario. Si estás atravesando momentos complicados en el terreno sentimental, busca refugio y consejo en tus amigos. Desahógate con ellos y escucha bien lo que hoy tienen que decirte. Números de la suerte para hoy 1, 15, 24, 35, 41, 44 Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o de agua, especialmente Virgo, Capricornio, Cáncer y Pisces que es tu opuesto. La relación más tensa. Pueden surgir tensiones con signos de aire como Acuario y también con Aries, del elemento Fuego. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua, la mejor con Capricornio y Cáncer. Si estás soltero o soltera, el inicio del ciclo 5 que está incidiendo hoy en tu horóscopo indica la posibilidad de echar raíces en el amor. Hola Libra. La Luna está en Acuario en la vibración del 5. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. Tu regente Venus transita por el signo de Tauro. Suaviza el tono de tus reclamaciones sobre todo ahora que Júpiter y Saturno están retrógrados. Aplica la serenidad y ecuanimidad propias de tu signo librano. Procura ser más fresco y espontáneo en tus contactos amorosos y deja a un lado esas actitudes que te están distanciando de tu pareja y causándote problemas y que por cierto no tienen que ver con la naturaleza de tu signo. En días pasados puedes haberle estado dedicando más tiempo a los extraños que a los tuyos. Repara ese error. Si tu corazón te dice lo que debes hacer y tu realidad te está llevando a otro lado es hora de poner en una balanza tus sentimientos, la lógica y tus intuiciones. Aplicando tu sentido común lograrás mucho más que peleando o discutiendo. Estás en una etapa en que la vida te sonríe, libra. Aunque no sea la situación perfecta, pasas a diario por momentos positivos que te llevarán a un futuro muy prometedor. Además tienes la capacidad de hacerte con el control de lo que sucede a tu alrededor y esto te proporciona beneficios. Valóralo hoy. No eches cuentas de las posibles complicaciones de diario, que también las hay, considéralo un hecho normal. Acepta que las cosas marchan bien y no te quejes por tonterías. No ambiciones de forma inmediata cosas que llevan tiempo conseguir. Si hoy te llega una propuesta de trabajo o te citan para una entrevista, no dudes en aceptar. Será un paso más en tu progreso, libra. En el amor, recuerda hoy que además de la pasión, hay otras facetas muy necesarias para que la relación funcione. Números de la suerte para hoy 5, 10, 15, 19, 41, 45. Redicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire particularmente géminis y también el tuyo. Con Aries y Leo está más o menos confusa. La relación más tensa. Evita fricciones o discusiones con personas de Virgo, Capricornio y Escorpión. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de aire en especial con Acuario y Libra. También te inclinas hacia dos signos del elemento fuego como Sagitario y Leo. Si estás soltero o soltera, quien menos pensabas empezará a ocupar el centro de tu atención y un lugar en tu corazón. Hola, Escorpio. La Luna está en Acuario en la vibración del 5. Los planetas Júpiter y Saturno, así como los planetoides Ceres y Plutón, que es tu regente, siguen retróbrados. El tránsito de la Luna por el elemento aire, acoplado a la acción de Venus y Mercurio, directos, presenta un escenario inspirador. Este movimiento astral se une a la acción de tu corregente Marte, directo, en Cáncer, un signo afín al tuyo. Se trata del tránsito del valor, el coraje, la determinación, el impulso. Estarás arriesgándote en muchas cosas. Este es tu momento atrevido para hacer lo que no habías hecho. Da ese primer paso que te colocará donde debes estar. Exprésate con seguridad, pero no olvides la delicadeza o el tacto social, pues podrías estar muy brusco debido a la influencia retrógrada de Júpiter y Saturno. Aprovecha esta noche para disfrutar tu amor con tu pareja, gozar la vida en común y dejar a un lado las preocupaciones de tu trabajo. No lleves a tu intimidad los problemas ajenos. La vida te está dando lecciones importantes. Algún contratiempo en el trabajo retrasará tus planes para hoy, Scorpio. Tal vez no consigas salir a la hora o tengas que dedicar el tiempo de descanso a resolver un asunto que te incordia a diario. Tómalo con filosofía porque de otro modo lo único que conseguirás es ponerte de mal humor. Vigila hoy muy bien todas tus pertenencias porque corres riesgo de que los amigos de lo ajeno te hagan alguna trastada. También revisa todas las cuentas de los establecimientos a donde vayas porque es fácil que te quieran cobrar de más, Scorpio. En el terreno amoroso, si en estos momentos estás en pareja, no estés esperando a diario que tu chico tenga algún detalle contigo. Quizá es demasiado esperar que constantemente te sorprenda. Y también tendrías que plantearte tener tu de vez en cuando un detalle con él. Números de la suerte para hoy 1, 4, 17, 19, 23, 45. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente cáncer y tu propio signo escorpión, asimismo con Virgo y Tauro. La relación más tensa. Evita fricciones o discusiones con personas de Aries, Leo o Géminis. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de agua y en particular con cáncer. También estás muy armonizado con Tauro que es tu opuesto y con Virgo. Si estás soltero o soltera, pronto recuperarás la confianza que pudiste haber perdido debido a una indiscreción o un comentario fuera de lugar. Hola Sagitario. La luna está en Acuario en la vibración del 5. Los planetas Júpiter, que es tu regente, y Saturno así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. El tránsito de tu regente, Júpiter, retrógrado, te vuelve algo inquieto. Podrías sentirte agobiado por la cantidad de cosas que tienes frente a ti de ahí la necesidad de actuar con los pies muy bien plantado sobre la tierra. No te apresures a firmar ningún papel si tienes que colocar tu dinero en una gestión que no esté lo suficientemente clara para ti. Si te sientes tentado a cambiar algo que hacías rutinariamente e introducir una novedad en tu vida, no te detengas. Tu iniciativa es una cualidad muy apreciada y este fin de semana lo comprobarás en tu vida sentimental. Si se te acerca una amistad con un chisme en el que esté involucrada tu pareja o una persona amada trata de esquivarla y no le sigas la corriente porque estarías causando problemas y creando malentendidos que perjudicarían tu relación. Estás en un buen momento de tu vida, Sagitario, y tienes el don de sobreponerte a diario a cualquier situación, pero parece que últimamente las fuerzas te han abandonado. Hoy experimentarás un gran cambio en tu forma de ver la vida. Volverán a ti los pensamientos positivos que te animan a seguir adelante por complicado que sea el camino. También te ayudará el consejo que te dará una persona que te hará dar cuenta de que en realidad eres muy afortunada por todo lo que tienes y todo lo que te rodea. Si hoy te vienen a la mente ciertos recuerdos del pasado, de momentos que viviste junto a una persona muy especial, no lo consideres de entrada algo negativo, nostálgica, Sagitario. No sería bueno quedarte anclada en ese recuerdo, pero por revivir puntualmente situaciones positivas te ayudará a avanzar. Números de la suerte para hoy 16, 17, 23, 29, 30, 36. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo o Sagitario, también si es de aire como Acuario. La relación más tensa. Tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Cáncer o Virgo. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego y de aire, particularmente Aries y Acuario. Si estás soltero o soltera, durante estos días finales del mes de mayo estarás viviendo una etapa muy diferente a lo que habías pensado. Hola Capricornio. La luna está en Acuario en la vibración del 5. Los planetas Júpiter y Saturno, que es tu regente, así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. Se crea una conmoción astral en tu signo capricorniano que inclina la balanza a tu favor. El dinero esperado llega finalmente, sobre todo si alguien te debía alguna cantidad desde hace tiempo. Tus cuentas empiezan a ponerse en orden y respiras aliviado. En el plano sentimental se impone hacer a un lado prejuicios arrastrados desde la infancia y acometer con más frescura las oportunidades que están surgiendo en tu vida. El amor te sonríe, pero también es un arma de doble filo, no ves por hecho algo que aún está pendiente. Podrías sentirte nublado por los celos, pensar que te engañan o ver infidelidades y fantasmas en todas partes. Mucho cuidado porque si te dejas llevar por esas emociones negativas te verías envuelto en situaciones muy conflictivas en tu vida. Si las cosas no te están saliendo como tú quieres, capricornio, quizá es porque no estás tomando a diario las decisiones correctas. Abre bien hoy los ojos o se te escaparán las oportunidades. Estás en un buen momento para poner en marcha un tema al que llevas mucho tiempo dando vueltas. Hazlo porque te puede reportar buenos beneficios y mucha satisfacción. Y no dejes que tu relación sentimental te haga dejar de lado asuntos de trabajo o de negocios que te interesan mucho. Has dejado ya escapar algún tren, procura evitarlo de hoy en adelante. Te interesa también valorar a la gente a diario por lo que guarda en su interior más que por su aspecto físico. Te han metido varios goles por fijarte solo en las apariencias o en la estética, capricornio. No dejes que te vuelva a suceder. Números de la suerte para hoy 1, 8, 17, 22, 41, 47. Redicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra, sobre todo Virgo y Tauro. También con cáncer y Pisces la energía que se intercambia es muy alta. La relación más tensa. Puedes tener dificultades en relación con Sagitario o con Aries. Tu compatibilidad actual. Muy buena con signos de agua como cáncer y Pisces y excelente con tierra, sobre todo Virgo y Capricornio. Si estás soltero o soltera, llegó el momento de determinar finalmente lo que mejor te conviene a la hora del amor y superar las incógnitas y los temores. Hola Acuario. La luna está en tu signo, Acuario, en la vibración del 5. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retrógrados. Tu regente el planeta Urano sigue directo en Tauro. Fin de semana sorprendente. Este periodo astral que está comenzando con la luna en tu signo es posible ocurra un encuentro con un desconocido que te propone algo interesante desde el punto de vista laboral o económico y sentimental. Guíate por tu intuición y tu sentido común. Si hubo situaciones afectivas confusas, ya se perfila muy claramente una evaluación amorosa. Atrévete a ser diferente puesto que esa es precisamente la esencia y naturaleza de tu signo acuariano. Este ciclo de la luna en tu signo te envuelve con un campo magnético más que atractivo así que es tu momento para revelar tus sentimientos, conquistar corazones y atreverte a disfrutar la vida con el sentido de independencia y libertad que te caracteriza. Hoy será un día de sorpresas, Acuario. Prepárate para afrontar situaciones inesperadas, muchas de ellas positivas pero que te dejarán igualmente desconcertada. Te espera una experiencia de vida muy interesante si la sabes valorar y disfrutar. Se abre ante ti un camino nuevo y deberías explorarlo a diario. No te eches para atrás. Siempre es positivo descubrir cosas nuevas, explorar en terreno desconocido y experimentar a diario nuevas emociones. Aprenderás muchísimo de ello y ganarás una gran experiencia. Si hoy te llega un dinerito con el que no contabas, guárdalo para hacer un viajecito en el futuro porque lo estás necesitando. Si eres un corazón libre, Acuario, el amor llegará hoy a tu vida. Conoces ya a tu pretendiente pero no le habías prestado atención. Hoy te sorprenderá y no podrás evitar pensar cómo no te habías dado cuenta antes. Números de la suerte para hoy. 3, 11, 15, 18, 27, 40. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como Géminis, Libra y Acuario. También te va bien con Aries. La relación más tensa. Tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Capricornio, Tauro o Virgo. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de aire como el tuyo, Osea, Acuario, Libra y Géminis, también si hay una relación con Sagitario. Si estás soltero o soltera, estás a punto de encontrar a quien puede transformar tu realidad sentimental, acuariano. Hola Pisces. La luna está en Acuario en la vibración del 5. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Ceres y Plutón siguen retróbrados. Tu regente Neptuno continúa directo en tránsito por el signo de Pisces, Osea, el tuyo. Este viernes se abre un nuevo ciclo astral con la irrupción de la luna en Acuario, de aire, y su proximidad al tuyo que es de agua. Escápate con esa persona amada y vive una aventura fuera de la rutina. Tendrás frente a ti todo el fin de semana para gozarlo y terminarás dándole una grata sorpresa a tu pareja. Cuando las cosas parezcan complicarse estarás recibiendo indicios de cambios favorables. En este ciclo actual se renuevan cuestiones obsoletas y una de ellas es una situación de trabajo poco clara. Estás a punto de iniciar una nueva aventura en tu vida laboral. Gozas de una etapa de conciliación y afecto mutuos. La claridad mental que disfrutas te permitirá recuperar valores sentimentales y rehacer una relación amorosa destinada a perderse debido a la desconfianza existente entre ambos. Si vas a estar lejos de la persona amada por cuestiones laborales ahora más que nunca mantén viva la comunicación constante, la palabra de amor y afirmación positiva. Dale hoy más importancia a lo que vas logrando en la vida, Pisces, y no esperes a que sean los demás quienes lo reconozcan. La primera que tiene que valorar las cosas buenas que te ocurren eres tú. Has de sentirte satisfecha contigo misma a diario. Tampoco envidies la buena suerte de otras personas. Alégrate de los éxitos de la gente que te rodea. Levanta el ánimo porque estás de suerte. Estás empezando a tener a diario una gran fuerza interior que te irá bien para remontar una etapa un poco chunga, Pisces. La notarás en toda su intensidad dentro de unos días. En el amor, hoy tienes la oportunidad de ser feliz con alguien que está entrando en tu vida. No dejes que tus inseguridades te cierren la puerta a la posibilidad de tener una experiencia super positiva. Números de la suerte para hoy 4, 16, 18, 21, 29, 36. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como cáncer o Pisces y también si hay relación con Virgo, que es tu signo opuesto, o con Tauro. La relación más tensa. Pueden surgir roces y choques de personalidad por problemas de comunicación con Géminis, Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual, muy afín con los signos de agua, particularmente el tuyo, así como cáncer y escorpión. También con los de tierra en especial Tauro y Virgo. Si estás soltero o soltera, la intuición pisciana te ayudará a descubrir los verdaderos valores de quienes ahora se están acercando a tu vida y consolidar una relación que será muy hermosa. Gracias. 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 Gracias.